Vi la película, pero como me han platicado, tanto Las Vegas como el de Broadway, son estrellas de un montaje diferente, me tendré que ir a Las Vegas a verlo, porque nosotros el montaje que vamos a hacer va a ser el de Las Vegas. Entonces dime una cosa, con Dana pasó eso, que mucha gente dudaba de ella cuando entró al teatro musical conmigo, ¿qué pasó con ella? Pues, yo creo que siempre que haces algo, lo que sea, novela, disco, lo que hagas, siempre van a ver criticaciones malas. Como les platicaba hace unos días, es una obra en la que, no me estoy metiendo a hacer ópera, que es una película musical, que es el rock pop, que me hace cuentas, con canciones que me han estudiado todos, que es un reto, porque son himnos, ¿no?, que se les tiene que hacer todo un, con todo respeto, ¿no? Y aparte en inglés. Y son en inglés, que claro que es un reto muy grande, y como te digo, siempre van a ver, si me hablas, pero yo al menos le voy a dar, ahora sí que es todo de mí. Y tengo, lo que esta tarde es que no, más que miedo, tengo mucha emoción, no tengo mucha emoción de comprometerme a hacer un proyecto diferente que va a traer cosas diferentes en mi carrera, donde voy a poder consultar la actuación de la música. Oye, en otros temas, Jorge, ¿cómo están las elecciones que quedan? Yo creo que están jugando bien, ¿no? Ahí vamos. Sí, pues bueno, esperemos que el lunes pasemos, y pues claro que nos da muchísima emoción en México, para apoyar a todos. Oye, ¿tú también debes a las cocinas que es a Memo Chó? Pues yo creo que todo México, ¿no? Claro que sí, me da un gusto enorme, con todo respeto a mi familia y todo, pero pues sí, 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 sí. Y la verdad es que creo que cayó el ángel contra de muchos. Yo creo que cuando se persevera y se lucha tanto y se entrega tanto por un sueño, es bien bonito el día que tú a lo mejor sueñas que va a llegar ese día, pero que te ponen muchas piedras en el camino, y que haya llegado ese día para él me da un gusto enorme, porque se lo merece, como te digo, todo respeto para mi novio y para su familia, pero sí, lo he visto. ¿Hubo una llamada para él, alguna cosa? No, no, hace muchos años que no. Gracias, muchas gracias. Gracias.